Y ayer mismo enviamos un mensaje a nuestro consulado en París para que tome cartas en el asunto. Paralelamente ya la familia se había comunicado directamente con nuestro consulado allá. La Cancillería ya tomó cartas en el asunto respecto al caso del peruano Jimmy Huacho Pizarro, reportado por su familia como desaparecido el 23 de mayo en la ciudad de Nancy, en Francia. Ahí funcionarios de la embajada trabajan para ubicarlo. Se han desplazado inclusive hasta la ubicación, hasta la residencia de este peruano desaparecido. No lo han podido ubicar, por lo cual hemos tenido que pedir ayuda también a las autoridades locales, iniciar la búsqueda oficial. La policía francesa se encuentra realizando labores de búsqueda del joven abogado peruano gracias a la denuncia formal por pérdida que hizo una amiga de él. Así lo aseguró Alejandro Ugarte, ministro consejero de la Cancillería. Hay una amiga de ellas que es la que ha hecho una denuncia policial, inclusive en Nancy, para la búsqueda. Refiere que el señor ya estaba manifestando algunos problemas para expresarse, para comunicarse. Y esto la voy a citar, inclusive la señora dice que en algún momento no era muy coherente al hablar. Lo cual indica primero un nivel de estrés muy alto. Las autoridades sospechan que el estado de Jimmy es producto de un fuerte cuadro de estrés por el que estuvo pasando días previos a su desaparición. Nos da esperanzas de que no le haya pasado nada, sino simplemente, y espero, que haya pasado por un episodio de estrés, de confusión y que esté divagando en las calles. Nuestro consulado entró en contacto con un científico peruano que vive en esa ciudad para que este compatriota también apoye las acciones que se están realizando. El cambio de horario se espera tener noticias sobre el paradero del abogado peruano este viernes a primera hora.